Mal y de malas, así andan los apicultores de José María Morelos quienes se enfrentan complicaciones. El clima atípico ha provocado la disminución de sus colmenas, mientras los pronósticos climatológicos no pintan nada bien hasta este momento, y por si fuera poco, el precio de la miel continúa por los suelos. La temporada no pinta para los trabajadores del municipio. Desde la perspectiva de Felipe Capuc, un experimentado apicultor, la floración del tajonal no aportó ningún alimento para los insectos y ya se percibe una disminución del 30% en cuanto a sus colmenas. Un 30% de mortandad. Explicó, la primera parte de colecta de la miel debió ubicarse entre diciembre del año pasado y enero. Sin embargo, el temporal no se prestó y los pronósticos indican que habrán más frentes fríos, lo que está inhibiendo la floración de bejucales, de manera que la segunda parte no es halagueña. Por si fuera poco, implementos en seres e insumos para la actividad han encarecido en los últimos meses, mientras, desde el año pasado, el precio del endulzante natural desplomó al caer en un casi 50 pesos de lo que se vendía al kilo, a poco más de 20 pesos. Esta situación para ellos es desgarradora. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.